La Salsa Pido atención bailadores, bien feliz me siento, pues ya va a comenzar La gran fiesta de salseros y soneros Pido atención bailadores, está a punto de sonar Una rica salsa, un son bien tradicional Una rica salsa, un son bien tradicional Pido atención bailadores, porque la salsa está buena Pido atención bailadores, porque la salsa está buena Pido atención bailadores, porque la salsa Porque la salsa, la salsa se ha puesto buena Y se baila donde quiera Pido atención bailadores, porque la salsa está buena Saludos a todos desde Cuba, a los salseros de Venezuela Pido atención bailadores, porque la salsa está buena Para mi gente de Puerto Rico, a donde esa gente buena Pido atención bailadores, porque la salsa está buena A los salseros de Nueva York, va mi canto con amor Pido atención bailadores, porque la salsa está buena Y si se habla de sabrosura, hay que contar con Cuba Demuestra ¡Nos Pido atención bailadores, porque la salsa está baja Pido atención bailadores, pues la salsa está bien Pido atención bailadores, para consolidar ¡Aprovecha! ¡Meño te invito a que bailes! ¡A que bailes! ¡Dilo William! ¡Meño te invito a que bailes! ¡Paredes! ¡A que bailes! ¡Meño te invito a que bailes! ¡A que bailes! ¡Con las orquestas de Cuba derrollando sabrosura! ¡Meño te invito a que bailes! ¡A que bailes! ¡Salsa de la buena vas a huarachar! ¡Salsa de la buena vas a bailar tu eras! ¡Meño te invito a que bailes! ¡A que bailes! ¡Canta! ¡Siempre canta mucha salsa! ¡Salsa! ¡De la buena! ¡De la buena! ¡Salsa! ¡El palacio de la salsa! ¡Yo sé que te encanta! ¡Ven a bailar! ¡Te lo pido mamá! ¡Conmigo! ¡Una rumba, una huaracha! ¡Yo sé! ¡Yo sé que te encanta! ¡Por eso! ¡Ven a bailar! ¡Te lo pido mamá! ¡Conmigo! ¡No me digas que es muy tarde ya! ¡Yo sé que te encanta! ¡No, no, no, no! ¡Ven a bailar! ¡Conmigo! ¡Como! ¡A mí te encantará! ¡Te encantará! ¡A mí te encantará! ¡Te encantará! ¡Si el beco suena la conga, ¿qué tal? ¡Te encantará! ¡Si el conde toca sabroso su hongo! ¡Te encantará! ¡Y si goce suena su timbal! ¡Te encantará! ¡Pido atención bailadores porque la salsa está buena! ¡Pido atención bailadores porque la salsa está buena! ¡Porque cantarle a la salsa bien vale la pena! ¡Pido atención bailadores porque la salsa... ...¡si no, sólo sólo a partidora! ¡Están